La idea surge debido a que en cualquier momento está el regreso a las aulas, hay que armar una especie de protocolo para poder estar trabajando apenas entremos. ¿De qué forma? De higienizarse. Entonces nosotros tiramos una idea a los profes y los profes a raíz de eso lo transmiten a los alumnos para poder proyectar a ver qué les parece, de qué pueden llegar a realizar los chicos, con alguna idea, con algún diseño en especial. Con respecto a eso, los chicos empezaron a pensar en forma virtual, porque no se puede tener acceso a la escuela ni tener contacto entre ellos, así que hicieron todo en forma virtual y se imaginaron de poder hacer un lavamanos. La idea es poder lograr que el usuario tenga el menor contacto posible con algún objeto, como sería la manija para el agua, cualquier acceso que tenga con las manos. Y la idea es transmitirlo con otro movimiento, que es con el pie. Un dispositivo especial que transmite el movimiento para que abra la canilla de alguna forma con el pie. Perfecto. Es decir, que utilizando la planta del pie, la suela de la zapatilla, esparciría algún líquido sanitizante o algún líquido detergente y se activaría el agua. Claro, solo el agua. Después Arbados tiene otro dispositivo normal, uno común, para poder sacar el jabón líquido, apretando, ahí sí apretando, pero luego se lavaría las manos, es el único contacto que tendría. Bien. ¿Y dónde se estaría colocado, Nelio? ¿Dónde lo imaginan? Bueno, no lo van a hacer, no lo pueden realizar los chicos. Esta idea surge a partir de los chicos, ¿no es cierto? Y fue proyectado y llegó a oídos de un director de técnica, el nuevo director de técnica de Santa Fe, del Ministerio de Educación, que es Fernando Alar. Tenemos una profesora que está trabajando en infraestructura que les comentó, y entonces llegó a oídos de él, Laura Mozatti, la profe, de acá de la escuela nuestra. Entonces, los chicos, bueno, a raíz de eso les interesó al director de técnica para poder elaborarlo en la mejor escuela posible, porque tiene un costo bastante elevado, por una válvula que va interna y demás, ¿no es cierto? Y quería hacerlo para todas las escuelas. Entonces, los chicos lo que hacen es el diseño, y luego del diseño lo proyectan bien, pero sin presupuesto, porque no lo pueden lograr, no pueden ejecutarlo. Claro, muy bien. Ustedes tenían cargo del prototipo, digamos, del diseño. Claro, claro. El diseño, el prototipo, incluso se encargaría tal vez del ministerio. Claro, a partir de ahí, el ministerio se hace cargo. Los chicos lo que han hecho, aparte de eso, que me olvidé de comentarte, es el diseño ese, como en SolidWorks lo han hecho. Si ustedes ven en la página que en el férbulo nosotros lo hemos colgado, está en el movimiento y todo, todo hecho en SolidWorks. Lo han hecho de esa forma, eso, buscando medidas, buscando todo por internet, el tema de la válvula, cuál utilizar, todos los dispositivos que van internos. Claro, claro. Ante esto, Neyo, digo, el proyecto ha gustado, ¿lo ven factible de que el ministerio lo ejecute, o creen que solamente lo toma como una linda idea y puede quedar ahí dormida? Bueno, ahí me mataste con esa pregunta. La verdad que ahora depende de ellos, dice. La idea de los chicos fue linda, nosotros la transmitimos y gustó allá en ministerio. Ahora que la ejecuten, no sé, porque teniendo en cuenta los valores, te estoy hablando todo por internet, ya te voy aclarando. Tiene un costo de cada uno de esos lavamanos de 14.000 pesos la construcción, más o menos aproximadamente. Así que depende, si quieren hacer uno para cada escuela, imagínate que es mucho dinero para disponer para eso. No sé cómo lo trabajarán después. La idea surgió de los chicos, les interesó a ellos, y ahora ellos tendrían la oportunidad de ejecutarlo si lo harán con alguna empresa, porque como los chicos no pueden por el momento ingresar a la escuela, no van a poder realizarlo. Y quería comentar también que todo esto, también el que ayudó mucho también es Damián Pereira, el profe, que está a cargo de la materia práctica profesionalizante, que es de la currícula, donde los chicos están permanentemente 11 horas semanales, y hoy en día no tienen nada para hacer, y la única forma de poder hacerlo era en forma virtual, y pensando justamente, aprovechando el tema de pandemia, trabajarlo desde ese punto. Es la única forma que teníamos de lograr que trabajen en algo productivo, digamos. Claro, claro. Onilio, qué buena idea, qué interesante todo esto. ¿Son chicos de los grados más elevados, más superiores, de quinto, de sexto, los que han aportado las ideas? Sí, el sexto año. Es el único que tienen las prácticas profesionalizantes, donde algunos lo hacen como pasantía, que lo hacen en fábricas, que este año estuvo nula en ese sentido, porque no tuvimos oportunidades, y otros lo hacen en la materia que corresponde, algún producto para la escuela, o alguno para un tercero, o otra institución, ¿no es cierto? Sería en este caso, otra escuela, clubes, como han hecho en otros trabajos, en otros años, que se presentaron luego en Expotec, que este año no vamos a poder hacerlo, pero a raíz de eso, la única forma que teníamos de hacerlo era darle alguna ayuda desde nuestro punto, desde el informe virtual, de qué forma podían poder trabajarlo, y se nos ocurrió desde ese lado. Está muy bien. Bueno, ojalá se pueda llegar a plasmar, que lo veamos realmente, porque sería una idea más de In San Carlos para toda la provincia. Sí, la verdad que sí, la idea es muy linda, y es un diseño propio, hay otros lavamanos distintos, pero la verdad que el diseño fue de ellos, por eso sería lindo que se ejecuten, y bueno, en la página que está, que la han elaborado desde el campus, del alfabeto ministerial, los nombran a los chicos y todos. Así que es muy importante. Gracias.